O sea, la pudimos encontrar a San Salva en sí, la encontré un amigo, el mismo amigo con la señora que lo vieron en el Hospital de Niños de San Justo. Ah, ellos son. Llamalo casualidad, llamalo Dios, llamalo Dios, llamalo como quiera, ¿está bien? Pero me llamaron al toque porque ya estaban ahí. Vieron cuando Claudia llegaba a las 1 y media, 2 de la mañana, a refugiarse en el hospital. Porque ella cuenta, Claudia cuenta, que andaba ahí vagando y de noche iba a dormir en los hospitales. Y ahora, Gaetano, usted... ¿Está bien? Sí, claro. ¿Claudia está bien en este momento? ¿La ha visto algún médico? ¿Qué es lo que sabe sobre su salud? Digo, muchos días deambulando. Ya la vio un clínico, está perfectamente. Hoy la vio una psiquiatra y una psicóloga. Viene recuperando la memoria despacito porque lo que tuvo no está mal de la cabeza. Tuvo un shock traumático. ¿Está bien? Sí, perfecto. Eso es lo que tuvo Claudia y se le borró la memoria y no se acordaba a los 3 o 4 días. Estaba en la calle y no se acordaba ni dónde estaba. No sabía dónde estaba, lamentablemente. Y no se acordaba que tenía hijos, que tenía madre, no se acordaba de nada. ¿Y entonces iba a dar? Claro. ¿Y entonces iba a dar al punto que, bueno, apareció en Luján? Ahora, Gaitano, también llama y mucho la atención la información que la producción confirmó respecto del no embarazo de Claudia. Claudia, finalmente tu mujer no estaba embarazada. No voy a hablar de ese tema, amigo. Ah. No voy a hablar de ese tema. Lo dije, se lo dije a Romina, se lo dije la vez pasada. No lo sabíamos. No lo sabíamos, ¿eh? No lo sabíamos. Ahí está. Ahí está, no lo sabíamos. ¿Te acordás que yo lo dije, Maju? Sí, el otro día cuando hablamos. Es un tema que a mí me chocó mucho con otro, seguro, el otro día. Sí. Me chocó mucho esa con crónica y que no va a hablar más, que es un tema que yo lo voy a arreglar cuando mi señora esté conciente. Ahora, Gaitano... No, no quiero... Yo les agradezco a ustedes. No, nosotros les agradecemos a ustedes. Es espectacular, no me puedo pasar nunca, pero es un tema que no lo quiero tocar. No, está bien. No, por favor, ¿qué disculpas? Es su vida y es la vida con su mujer, no tenemos por qué entrar ahí. Realmente le pido disculpas porque no sabíamos. Ahora, Gaitano, ¿en qué le podemos ser útil? Digamos, está todo más o menos encaminado, Claudia va a tener un tratamiento, usted me dijo que la vio un clínico, que la vio un psiquiatra, pudo reencontrarse con su niñita. Sí, justamente tiene que tener un tratamiento ahora. Claro, claro, porque hay que ver qué es lo que... No la conocí a Mel, ahora después del tiempito que la vio a Mel, la conocí a Mel. Mel es la hija de Claudia de 12 años. Claro, y con sus hijas de Uruguay... Por supuesto no conocí a los hijos tampoco. Con sus hijas de Uruguay, muy de a poco, claro. No la quiero presionar. Ahora... ¿Está bien? Quiero que esto vaya suave. No me importa lo que demore, ¿eh? No, está cual. Quiero que ya quede bien como era. Estaba antes, como siempre estuvo. A ver, nunca me dio a mí un concepto de estar más psicológicamente. Porque si te digo que Claudia era loca, era arrebatada, era... No, nada que ver. Era una mujer de la casa. Claro. ¿Eh? Claro. Bueno, yo le iba a preguntar eso, ¿no? Claro, claro. Hay que ver médicamente a ver qué es lo que pasó con ella. Claro. Sin entrar en el tema que él no quiere entrar y respetando, ¿no? Todo este tema de no entrar en el embarazo. Es importante esto que usted mencionaba de antes no había ningún síntoma. Porque tal vez sí hubo algún indicio, a lo mejor clínico, pero no en su manera de ser, digamos. No, 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 no. Nada. Nada que yo... A mí me hiciera su pensé que estaba mal. Claro, claro. Nada en su personalidad. Porque si no, lo hubiese hecho tratado mucho antes. Bueno, por algo el diagnóstico habla de shock, ¿no? Justamente. De algo muy imprevisto, completamente ingobernable. Un shock fue traumático. Claro, en principio. Porque ahora está recordando a las hermanas, ¿no? Si bien no recuerda mucho sus nombres todavía, ¿no? Pero por rostro, por lo que han hablado. También viene de 20 días de deambular, de estar perdida. Todo eso va a llevar un proceso y calculo que... Hay que estar en su lugar. Claro. No me gustaría estar en su lugar. No, va a ser una situación muy, muy de a poco y con mucho cuidado para todos, digamos, para usted, para su niñita, para sus otros hijos. Hay que ir con muchísimo cuidado y sobre todo procurar que Claudia esté bien, ¿no? Y que de a poco se vaya recuperando y saber qué es lo que le provocó esto. Por eso yo le dije a los hijos que me gustaría que fuera, luego hay un tiempo, que se reencuentren con ellos, porque eso también le va a ser bien. Claro. No solamente estar acá, porque ella jamás, tiene razón, por ahí no sé qué pasó ahora, ¿no? Que la dejó a mí. Pero ella estaba muy pendiente de sus hijas. Sí, bueno, sus hijas lo dijeron también, que hablaban siempre, de hecho habían hablado el día anterior. Entonces, bueno... Tenían una relación muy cercana con todos. Por eso ahora me gustaría que compartan más tiempo con ellos. Claro. Claro, sí. Esté contenida por...